Y básicamente, mirá, esto es un poco de... En realidad, este cambio se dio en marzo de este año, simplemente que no se había dado mucho a conocer, porque, bueno, el ente, digamos, que es el que regula todo el tema de la actividad aseguradora, que la Superintendencia de Seguro de la Nación, lo había publicado en el boletín oficial, pero, bueno, no se había publicitado. Entonces, son cosas que a veces, por ahí uno se las guarda, porque al no tener el respaldo, digamos, de la entidad de control, de darlo a conocer, comienza con esa cosa de tener miedo de publicitarlo. Pero, bueno, esta semana, la semana pasada, casualmente, lo que es la página de Superintendencia de Seguro, bueno, ya empezó en un cartel muy grande a publicitar lo que es la norma 219, y, básicamente, facilita al asegurado aportar su póliza en formato digital. O sea, lo podemos tener en un celular, tranquilamente, sin necesidad de tener una hoja de papel que avale que poseemos seguro. La verdad que, para lo que manejamos volúmenes de papel, es una noticia espectacular, ¿no es cierto? Más allá de que, bueno, tiene otras cuestiones que son favorables, ¿no es cierto? Fuera de micrófono, ejemplificabas la situación con lo que significa ahorrar en papel. Sí, lo que estábamos hablando, casualmente, bueno, la segunda, desde este año, cambió, digamos, el formato de la cuponera de pago, ¿no es cierto? Eso hace de que la póliza tenga una hoja menos. Y si vos decís, una hoja menos por póliza, no dice nada, ¿no es cierto? Bueno, para que la gente tenga una idea, una hoja menos en la segunda son 2 millones de hojas menos al año. Si eso lo tomamos, son aproximadamente 4.000 resmas, ¿no es cierto? Y un árbol, con un árbol se fabrican 16 resmas, o sea que si tenemos 250 árboles, la segunda se está ahorrando, la verdad que es una cifra que se te pone a pensar aterra. Es increíble. Primero que es una buena noticia, entonces, para el medio ambiente. Pero la otra situación es cuánto se le facilita al conductor que va por la ruta, a veces se olvidó la póliza y dice, bueno, tengo otra forma de notificarlo, que no sea mostrando la póliza, sino a través de algún dispositivo digital. Claro, o sea, a ver, las compañías de seguro, te diría que la mayoría ya tienen sus plataformas, ¿no es cierto?, de comunicación con el asegurado. Cada una tendrá su app o no, pero lo que también es factible, bueno, que la distribución de la póliza se puede hacer a través de correo electrónico. Esto lo que hace es, en realidad, adecuar una norma, porque en el 2014, cuando se llevó, digamos, a modificar lo que es la actividad aseguradora, permitía a las aseguradoras poder distribuir la forma en la póliza en medio electrónico. Lo que no se podía hasta el momento, o sea, vos podías recibir tu póliza, pero tenías que imprimirla para poder circular. Bueno, esta norma de este año lo que hace facilitar es que si es permitido entregar la póliza en forma digital, por consiguiente tiene la misma validez poder mostrarla en forma, o sea, lo importante es que esté en una forma... A ver, podemos sacar una foto a la póliza y eso es una forma de poder llevarla digitalmente, pero bueno, hoy por hoy están las distribuciones que ya vienen directamente de la compañía. Después también hay que ver la permisibilidad de quien realiza el control, si acepta estas nuevas normas, ¿no? En teoría sí, porque digo, si está aceptado por superintendencia... No, no, por supuesto, está publicado en boletín oficial, y bueno, no soy un hombre de leyes, pero por los pocos conocimientos que uno tiene, una norma inferior no puede estar por una superior. Sí, esas son las reticencias que por ahí podemos llegar a tener, a ver, no es culpa de la aseguradora, ni del productor, o sea, hoy por hoy, ya hace muchos años que por el teléfono celular podemos hacer una transacción bancaria, pagar un impuesto o hacer cualquier clase de gestiones, es irrisorio no poder tener una validez de una póliza que en realidad lo que tuviera que tener la autoridad de control es cargar en su teléfono, como normalmente por ahí pueden estar chequeando su mensaje, es cargar el código de la póliza y en superintendencia verificar si es correcto o no, que eso sería más eficiente.